Y aquí está mi cumbia, mi cumbia Panteras Me encanta ver tus cosas por toda la casa Mirarte dormir en silencio Un sueño que no imaginaba tener Me enamora, tu forma de amar es perfecta Tu risa me tiene atrapado Tu boca me calma y la sé Se me da vuelta el mundo Y los minutos son una eternidad Y yo estoy seguro en este mundo Contigo quiero estar Me enamoré de ti Y esta guerra ya la tengo perdida Me enamoré y al fin Encontré lo que yo tanto quería Me apasionas lento, me amas en secreto Estimulas mis sentidos, soy tu prisionero Y aunque no lo digas, estás convencida Que contigo pasaré el resto de mi vida Enamoré de ti Enamoré, contigo quiero estar Pantera, me enamora Ver tu ropa tirada a la cama Despertar bien cerquita por la mañana Y apagar juntos el despertador Y de nuevo he empezado este juego de amantes Sin que pare el reloj un instante Y en silencio es testigo nuestra habitación Se me da vuelta el mundo Y los minutos son una eternidad Y yo estoy seguro en este mundo Contigo quiero estar Me enamoré de ti Y esta guerra ya la tengo perdida Me enamoré y al fin Encontré lo que yo tanto quería Me apasionas lento, me amas en secreto Estimulas mis sentidos, soy tu prisionero Y aunque no lo digas, estás convencida Que contigo pasaré el resto de mi vida Pantera Me enamoré de ti Me enamoré de ti